Laurs, Davis de Bahamas, Otey de Jamaica, Allen de Cuba y Krabb de Alemania. Salida a la primera, Sergueyeva como es habitual en primera posición. Otey que no reacciona, Sergueyeva que va a triunfar y formidable la sorpresa puesto que Sergueyeva acaba de derrotar por primera vez a Marlen Otey. Se ha proclamado campeona del mundo y ha batido la mejor marca mundial del año con 7 segundos y 2 centésimas. Esta mujer que nunca sonríe, fría como el hielo, acaba de batir de golpe y porrazo a Katrin Krabb y a Marlen Otey. Qué brillante victoria la de Sergueyeva, sexta en la final de split el pasado año. Una perfecta desconocida entre el público que regularmente contempla las reuniones de atletismo. Ahora sí que está sonriendo. Toda la victoria, sobre todo en la velocidad de reacción, en su puesta a punto. Es la primera y le saca ahí a todas un cuarto de metro. Y a partir de ahí tiene también un cambio de ritmo muy grande y ya se impone claramente a todos. Vamos a ver, puesto que la medalla de plata está por ver que ha caído en manos de Otey. Vamos a ver, Sergueyeva primera, Otey segunda y Allen de Cuba tercera. Y decepcionante actuación de Katrin Krabb, que a duras penas habrá clasificado en sexta posición. Esta nueva toma puede aclarar más las dudas. Primera Sergueyeva, segunda Otey y tercera en la calle número 7. La cubana Lilian Allen. Con 21 años pues tiene mucho futuro por delante, pero Sergueyeva, 23 años también, ha basado ya, como decimos, en la puesta en acción, en su salida, formidable. Espléndido el seguimiento de Sergueyeva con esta cámara. Vean el esfuerzo, plenamente concentrada. Ella ahí sabe que ha ganado, levanta incluso el brazo. Es una llegada que recuerda a las de Valery Borsov, múltiples veces campeón de Europa de 60 metros. Y ahí tienen a Sergueyeva obteniendo la victoria nada más y nada menos que por delante de Merle Nottey y de Katrin Krabb. Sergueyeva, 7 segundos, 2 centavos.